Mientras los sueños están esperando Porque tan triste el alma está llorando El presidente no está cambiando Recordemos los niños que estaban separados Corazón piñada, ay, ay, ay Tenga cuidado, mai o mai El presidente socova humanidad Redefine integridad Socova oportunidad Redefine realidad No diga la verdad Porque quiere construir las paredes Porque siempre los puentes están cerrados La canción triste siempre están cantando Tenemos bastante paredes de odio Corazón piñada, ay, ay, ay Tenga cuidado, mai o mai El presidente socova humanidad Redefine integridad Socova oportunidad Redefine realidad No diga la verdad No diga la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!